El 95% de escuelas en Michoacán cerraron sus puertas según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación porque los docentes participaron en la marcha realizada en la ciudad de Morelia como parte de su rechazo a la reforma educativa. Algunas instituciones educativas que no habían suspendido anteriormente labores se sumaron a esta movilización, todo en el marco del paro de 48 horas, aseguró Juan José Ortega, líder de la sección 18 en la entidad. Yo creo que estamos cercanos al 90-95%. Escuelas que nunca habían parado, hoy tienen su letrero, esta escuela no apoya la reforma educativa. En muchos de ellos están suspendidas las clases, pero recordemos que estamos en el marco de la jornada de 48 horas y mañana. Los contingentes partieron de los cuatro puntos cardinales de la capital michoacana para finalizar en un mitin frente a Palacio de Gobierno. A la movilización se sumaron otras organizaciones sindicales y civiles, pertenecientes al Frente Único del Pueblo Trabajador en Michoacán, encabezado por la coordinadora. Y nos sumamos todas las organizaciones sindicales y también de otros sectores que conforman este frente. Tenemos una postura y solidaridad a la CENTE y también para integrarnos a las actividades que, bueno, ya fue acordado tanto a nivel nacional como también aquí en el Frente Único del Pueblo Trabajador. Las acciones de la CENTE a nivel Estado, según el dirigente en Michoacán, las definirán en asamblea con las bases, pero la lucha en contra de las reformas implementadas por el gobierno federal seguirán. Estaremos definiciendo la jornada de lucha en continuidad. ¿Qué debemos de buscar? ¿Cómo orquestar todos los esfuerzos que se vienen haciendo en el país para con ello demostrarle al gobierno federal que no hay condiciones de aplicar su mal llamada reforma educativa? Como parte del paro de 48 horas, se tenía previsto para este viernes tomas de casetas de peaje, bloqueos a centros comerciales y oficinas de gobierno. Sin embargo, la CENTE en solidaridad con los afectados por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, realizarán una recaudación de víveres en sus propias oficinas.